¿Qué es el suicidio en adolescentes con que ayuden? A una familia o dos ya sería un objetivo para la Fundación estupendo. Y efectivamente la red social ha sido un canal de comunicación muy importante para personas con ciertas vulnerabilidades, con ciertos problemas, con ciertas dificultades. Y han encontrado en la red social un espacio muy importante, un espacio amplio donde se han sentido integradas. Y efectivamente hay muchas personas con mucho sufrimiento, con mucho dolor, quizás con las mismas señas de identidad, con las mismas experiencias, con el mismo nivel de sufrimiento, donde han encontrado un espacio de grupo donde se sentían integrados, pertenecientes y donde no se sentían juzgados. Y fijaos que personas con un nivel de vulnerabilidad tan alto, que piensan en el suicidio, que planean, que estructuran el cómo matarse, que planean y estructuran el cómo acabar con su vida, no con un fin de querer acabar con su existencia, sino como un medio para acabar con el sufrimiento que sienten. Y a veces encuentran en la red social un espacio amplio, encuentran un espacio libre donde expresarse, donde comunicar su desesperanza, su dolor y su sufrimiento, pensando que hay un otro, un otro digital que lo va a sostener, que lo va a validar y que lo va a acompañar a poder disminuir este sufrimiento. Pues han encontrado en esos espacios una comunidad donde precisamente se han retroalimentado, donde se han aportado recursos, donde se apoyan y donde se valida precisamente la parte más insalubre de la comunicación interpersonal y ha podido potenciar la ideación suicida o incluso aportar recursos para que la autolesión o la conducta suicida sea un medio finalmente letal para acabar con un sufrimiento o un dolor que en la mayoría de casos es temporal. La conducta suicida no es una enfermedad mental, no es un trastorno mental. La conducta suicida es un comportamiento que se puede derivar, o puede venir comórbido, o se puede venir aparejado a muchos problemas de salud mental. Es decir, las personas que acuden a la autolesión aprenden, mediante un proceso de condicionamiento, a silenciar, a anestesiar un dolor psíquico que no pueden disminuir por ningún modo. Lo que ocurre es que muchas muertes que se producen no por unos suicidios, se producen por autolesiones que de algún modo se les ha ido de las manos, porque la gravedad de las lesiones son incompatibles con la vida, pero realmente no había una intencionalidad suicida. Ahora, que tengamos estos espacios aquí con Fundación Cofares, que tengamos otros espacios con otras compañeras, con otros compañeros, donde podemos hablar del suicidio de una manera responsable, con un efecto papágeno, con un efecto preventivo de la conducta suicida, ya es un logro social. Porque era impensable que hace 10, 15 años pudiésemos hablar en un foro público, trasladado al resto de comunidades, al resto del mundo, a través de las redes sociales e internet, el poder hablar de algo que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, pero silenciado y muy tabú culturalmente. Es importante hablar de suicidio porque posiblemente al hablar de suicidio de una forma responsable prevenga el suicidio. Precisamente la acción de provocarse un daño físico, que comparten con otros usuarios, precisamente esperando la retroalimentación del grupo, donde se le anime, donde se le aporte comentarios, comentarios donde se le den en esta dictadura del like, a la que estamos sometidos, le aporten precisamente una retroalimentación positiva al hecho de autolesionarse al like, que le ayuda y le favorece precisamente quizás a una autoestima muy deteriorada, donde vuelca a través de la red social una identidad virtual que está muy en contrapartida de la identidad real que siente. Lo que hace es un fuerte canalizador de una autoestima digital que está muy empobrecida en lo real. Necesitamos alfabetizar emocionalmente a nuestros jóvenes dentro de la red social, porque la experiencia clínica, la experiencia educativa, porque la educación es la pieza clave de toda esta ecuación, nos viene a decir que nuestros jóvenes son analfabetos emocionales, donde a través de la red social, a través del lenguaje simbólico de la red social, ellos expresan sus emociones, pero tienen serias dificultades para poder hablar de ellas en un entorno como lo estamos haciendo hoy aquí con vosotras, para hablar precisamente de aquellos que les ocupan. Y es importante recuperar el poder de la palabra. Estamos viendo que en los últimos años, en el último año y medio, ha habido un aumento de la prevalencia de trastorno mental grave en edades entre los 11 y 18 años. Esta tendencia de aumento de incidencia de trastorno mental en adolescentes no solo ocurre en la Comunidad de Madrid. Hay dos factores y ha sido el aislamiento. A los adolescentes les dijimos, en una edad en la que el contacto social es importantísimo, porque ellos tienen que... La adolescencia es una etapa de la vida tremendamente importante y necesaria y obligatoria para desarrollar una serie de habilidades para luego iniciar la vida adulta con éxito. Entonces, les ofrecimos unas pantallas y de forma que ellos sustituyeron todos los contactos sociales a través de las pantallas. En una edad en la que hay que aprender a reconocer emociones, cuando las emociones pasan a ser emoticonos, cuando las primeras relaciones de pareja amorosa se realizan a través de WhatsApp, cuando el primer abandono o rechazo de una persona significativa para ti es un mensaje. Eso realmente les desorganiza mucho. Los profesionales de salud mental sabemos, tenemos constancia y lo hemos confirmado con estudios de investigación a nivel mundial, que el cannabis es un factor desencadenante, clarísimo, de trastorno psicótico, esquizofrenia y otros tipos de trastorno psicótico. Evidentemente que no todas las personas que fuman cannabis van a desarrollar un trastorno psicótico. ¿Quiénes van a desarrollar un trastorno psicótico? Personas vulnerables, personas con historia familiar de enfermedad mental grave y personas que genéticamente están predispuestas. Es un factor desencadenante, claro, de trastorno psicótico. Cuando el trastorno psicótico ocurre en la adolescencia, tiene peor pronóstico y peor respuesta al tratamiento. Además de que no es lo mismo desarrollar un trastorno psicótico cuando una persona tiene 50 años, tiene una familia, tiene una carrera, tiene un medio de supervivencia, que cuando el chico tiene 14 o 15 años. Evidentemente es el cannabis, es el tetrahidrocannabidiol, el THC, lo que provoca realmente lo que es una sustancia psicoactiva muy tóxica a nivel cerebral. Bueno, yo creo que es importantísimo. A mí me parece, ya que estamos hablando de redes sociales, a mí me parece que las redes sociales están afectando y perjudicando de forma importante la salud mental de nuestros adolescentes. Por el aislamiento que provocan. Daros cuenta que cuando yo le pregunto a un chico en la consulta, que viene por un problema no muy relevante, lo habitual es que me diga que se pasa 6 horas al día, un chico de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, a partir de 6 horas al día delante de una pantalla. ¿Qué cantidad de cosas tiene que dejar de hacer un chico que tiene que seguir durmiendo? Bueno, deja de dormir, deja de hacer deporte, deja de comunicar con la familia, se aísla en su habitación, deja de ver a los amigos, deja de cuidarse de todas sus actividades de autocuidado hasta límites. No están pensados para ayudarnos en nuestro desarrollo personal. Seguramente algunos de los contenidos sí están pensados para que cada vez pasemos más tiempo. Y se consigue, y se consigue de una forma muy atractiva, pasando vídeos, sin que necesitemos hacer ningún esfuerzo. Pues ya que estamos aquí, y en este entorno de la Fundación Cofares y con profesionales de farmacia, a mí me gustaría llamar la atención sobre un tema que nos preocupa mucho, y que es que un elevadísimo porcentaje de los chicos y chicas que ingresan en unidades de hospitalización breve en la Comunidad de Madrid y en España en este momento es por sobreingesta medicamentosa. Sabemos que el mayor factor de riesgo para cometer un suicidio es haberlo intentado antes. Algunos van a la UCI antes de que les podamos ingresar y tratarles a nivel psicopatológico. No les podemos vender alcohol, no les podemos vender tabaco, pero sí les podemos dar fármacos. Hay muchos chicos que ingresan con nosotros sin haber dado señales de sufrir ningún trastorno de salud mental, lo que es devastador para los padres y tremendamente traumático y difícil. Tenemos muy claro que los actores de riesgo del suicidio principalmente son la percepción del joven de sentirse solo y de que no pertenece, la sensación de que no es importante para nadie y si no estuviera nadie la afectaría y la tercera es saber que es capaz de suicidarse o que tiene medios de alcance para hacerlo. Y si pierde el miedo el riesgo del suicidio es mucho más alto. Con lo cual, obviamente, para la prevención debemos hacer lo contrario. Lo contrario sería, primero, poner difícil el suicidio, por supuesto, acceso a las medicaciones, ayudarles, hacerles ver, ayudarles de que las conexiones con los demás, saber que hay otro para mí y yo para otros, que no nos sintamos solos y que nuestra vida pueda tener sentido. En segundo lugar, es también saber que este joven es querido, que sientan que nosotros les importamos también pedirles cosas para que se sientan conectados en una relación interpersonal. Uno de los mitos o lo que implica todo este nuevo mundo tecnológico es que lo suponemos cuando están conectados que están con muchos amigos y esto es un error. En el caso de los jóvenes y de los adolescentes, esa comunicación por WhatsApp puede ser realmente dura. Antes, cuando no teníamos esta facilidad de comunicación con WhatsApp, bueno, pues tú te encerrabas en tu habitación y estabas al margen. no nos damos cuenta que el acosador o la persona que te acosa está entrando en tu casa y en tu propia habitación, con lo cual esto hace que la presión es terrible. El acosador y esto lo sabe. Las personas suelen ser cautivas y esclavas, por así decirlo, de un chantaje terrible que no pueden y a veces incluso se avergüenzan en poder comunicar en dónde han caído y que esta situación de desesperanza les puede llevar incluso a la ideación suicida. ¿Es fácil que un español ahora mismo denuncie o retire algún contenido o denuncie un delito? Una de las cosas que se ha pedido a las plataformas es que hubiera cierta regulación y es ahora a través de la nueva ley de servicios digitales la DSA que a partir del 2024 sí que se pide a las plataformas que regulen todos los contenidos no solo ilegales sino también inapropiados cuál es la línea tan fina que hay entre libertad de expresión y regulación. También es verdad que de todas las instancias que llegan a Google para eliminar contenido posiblemente no se borren o no se eliminen más de un 30%. Sabemos indiscutiblemente que aunque en todas las políticas de privacidad de las plataformas conste que no pueden estar menores en casi todas menores de 13 años en cada una de las plataformas hay miles y miles de menores en cada una de las redes sociales sobre todo en TikTok e Instagram. España decidió que fuera 14 la edad por la cual los menores fueran ya gestores de sus propios datos por lo tanto a partir de 14 años un menor en España ya puede ser gestor de sus datos pero aparte de esto como os decía no hay un control eficaz de la edad en ninguna de las plataformas. Es decir, yo que doy mucha formación a padres la mayoría de ellos no conocen estas plataformas y ahora mismo actualmente no son plataformas nuevas son plataformas que ya llevan bastantes años y actualmente es una de las que Omegli por ejemplo es una de las que más usan los alumnos de secundaria por ejemplo es la que más están utilizando y son plataformas que fomentan de las que más fomentan el ciberacoso el ciberbullying es decir, son las redes sociales más peligrosas para ello ¿por qué? mucho más que WhatsApp sin duda porque fomentan el anonimato es decir, dentro del claim de la propia plataforma empiezan muchas veces utilizando este tipo de plataformas e incluso luego se pasan los datos personales porque no tienen conciencia además de lo que es los datos personales la huella digital y se pasan el número de teléfono y luego empiezan a lo mejor a utilizar WhatsApp ya no es el hecho de enviarse contenido erótico que puede ser una cosa que muchos adolescentes hacen sino luego pues cuando puede haber una sextorsión porque luego les estén chantajeando por el no hacer ese envío al resto de conocidos o personas del instituto es decir, que luego hay peligros mucho más allá lo que tenemos que tener claro es que todos los agentes que estamos implicados en la educación de los menores es decir, las familias los centros escolares todos los expertos sanitarios que estamos alrededor de los menores las propias plataformas tenemos que implicarnos en saber educar y saber orientar en digital a los menores es decir, esto no es una cosa de delegar en tienen que implicarse en las plataformas en poder regular mejor y no tener contenidos ilícitos o contenidos peligrosos y no hacer nada más entonces nos toca sí o sí adquirir ciertas competencias digitales lo que tenemos que entender es que cuanto más cerca estemos de ellos y seamos sus referentes podrán venir a nosotros a contarnos eso que les haya pasado fundamental es hablar y hablar incluso antes de darles la tecnología a qué edad se da el primer móvil en casa no puedes darlo antes de los 12 años o no puedes darlo antes de los 14 o la edad es decir, al final la edad apropiada solo la conoce cada padre y cada madre cada familia porque son los que mejor conocen uno a sus hijos además cada hijo es diferente porque tiene un grado de madurez diferente y luego cada familia tiene sus circunstancias personales entonces lo que sí que debemos hacer todas las familias es hablar de tecnología en casa esto es lo que no podemos retrasar igual que cuando decimos cómo prevenir que nuestros hijos vean pornografía y sepan enfrentarse a ello tenemos que hablar de pornografía por supuesto porque sabemos que los menores cuesta sí indiscutiblemente pero sabemos que los menores cada vez antes están accediendo al porno online es decir, yo desde que eran bien pequeños les ponía vídeos les hablaba de los riesgos les conté lo que era el sexting lo que era el ciberbullying lo que era el grooming y cómo las personas pederastas pedófilos podían acceder a ellos a través de las plataformas online pero hay familias que a lo mejor les entregan ya el primer dispositivo como sabemos con la primera comunión que sabemos que ya es el regalo más regalado actualmente sin ningún tipo de educación y este es el riesgo los controles parentales están muy bien y hay muchos de ellos indiscutiblemente que son muy buenas herramientas custodio Norton Family Family Link son herramientas buenísimas sobre todo a edades muy tempranas es decir a estas familias que deciden dar el dispositivo a edades más tempranas por las razones que sean les pueden ayudar muchísimo sobre todo para bloquear a lo mejor estos contenidos inapropiados que pueden encontrar en la web que no puede nunca sustituir nuestra labor educativa entonces al final nosotros somos los que tenemos que explicarle pues que a partir de después de cenar no se utilizan pantallas ¿por qué? porque perjudica el descanso las redes sociales son maravillosas y desde luego ayudan muchísimo no solo para poder comunicarnos para poder aprender para poder difundir es decir que no solo habrá algunas a lo mejor personas o usuarios que ellos sientan que les aíslan pero luego hay otras muchas personas que al revés que sienten que gracias a las plataformas y a las redes conocen a muchas más personas y lo hemos visto en la pandemia en la pandemia que les aíslan que les aíslan y a las plataformas que las que quede y a las plataformas que en la pandemia que la pandemia